Ya estamos de regreso, como lo prometí, nos vamos a ir a los detalles del pronóstico del tiempo. Empezamos por revisar la imagen de satélite donde le adelanto, esperamos la llegada de un nuevo sistema frontal. Este vendría a traer el refresco en las temperaturas tan esperado y tan helados por muchos. Yo soy acá en el norte, hemos tenido mucho calor y sobre todo la ausencia de lluvia. Ya el día de ayer la tuvimos presente, el día de hoy será de la misma manera, aunque obviamente se va a mantener algo de solecito a primeras horas de esta jornada ya de lunes. Bueno, vamos a pasar por supuesto a nuestro mapa de precipitación, donde podemos apreciar en algunos puntos la tendencia hacia la lluvia se ve latente y sobre todo hacia nuestros amigos del litoral del Pacífico. Vaya que han tenido bastante precipitación en las últimas semanas, no se descarta esto obviamente y sobre todo para nuestros amigos en Sinaloa, también sobre todo hacia Jalisco o parte de Nayarit. Hablando del otro extremo y hacia el Golfo de México, la tendencia de lluvia se va a dar hacia nuestros amigos en Veracruz. Para nosotros solamente algo de humedad, pero sí va a haber chubascos aislados, sobre todo hacia nuestros amigos en el sur de nuestro estado. Para Tamaulipas la lluvia ha quedado un poco atrás. El fin de semana sí estuvo presente en algunos puntos, por ejemplo, de Tampico, de Reynosa, parte de la Franja Fronteriza, pero el día de hoy eso es muy poco probable. Hablando de nuestro estado, la tendencia es que obviamente se mantenga la tendencia a la lluvia, obviamente también en Saltillo, Torreón, parte de Zacatecas. Y hablando de los municipios, por ejemplo, de China, Lampasos, las máximas irán de los 32, 31, 33 grados centígrados. También a San Dr. Arroyo hay algo de lluvia. Para nuestros amigos en Tamaulipas le platicaba que ha quedado atrás esta tendencia para dar pie de nueva cuenta al calor, perdón usted, y también a las temperaturas elevadas alrededor de los 37 grados centígrados. Al momento tenemos 23 al sur de la ciudad de Monterrey. Medios nublados prevalecen. Habrá que aprovecharlos porque después va a venir la lluvia. La máxima será de 33, la noche alrededor de los 24. Hablando ahora de lo que resta de esta semana laboral, podemos observar que el día de mañana martes igualmente vamos a tener una tendencia de precipitación y de nublados. Tómalo en cuenta en su jornada y también en su semana, porque ya después con esa llegada del sistema frontal que le platicaba hace un momento, vamos a tener el refresco que vemos hacia el próximo viernes con mínimas de 19 y máximas solamente de 29. Aquí tenemos esta imagen que me hace llegar mi amigo del Twitter, se llama igual que nuestro compañero Omar Cerón, él se llama Carlos Cerón, se escribe diferente, pero bueno, ahí está su apellido bastante similar. Este es el arco iris que tuvimos el día de ayer acá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Bellísima la tarde del día de hoy, espero que la haya disfrutado, sobre todo estos paisajes que nos regala la madre naturaleza. Me dio mucho gusto saludarle, que tenga bonito arranque de semana, nos vamos en un corte y volvemos con más.